Si me preguntas, yo te digo que aquí estoy encantado de la vida, aquí estoy con entusiasmo, aquí estamos con alegría, aquí estamos en 5 minutitos más, en esta mañana sensacional, están con nosotros las Diablitas de Santo Domingo de Los Áchilas. Me pregunto yo si es que las Diablitas se va a dejar hacer de mí, taz, taz. A ver, ese reto le doy. ¿Ahí está a hacer de ti? Sí, taz, taz. ¿A quién está retando todavía? ¿A quién le reta? Venga, mi amor, haga el taz, taz. Taz, taz. Eso le va a costar en casita, se lo van a cobrar a él. Eso quería. Yo por eso soy solterita, no tengo nadie. No pueden poder dormir esta noche. Hasta que Paul reaccione, yo voy a saludar a los culpables de que 5 minutitos más esté al aire. Saludamos, ahora sí ya reaccionó. Sí, ahora sí. Pueden empezar entonces. Con audio y sonido, porque pensamos como músicos, pensamos como tú. Audio y sonido, alí, 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 alí. Los mejores instrumentos musicales. Visítanos. Ven, audio y sonido. Y a mis queridas diablitas tastas, cuando se vengan acá a la capital, a Quito, yo les voy a invitar a Anonymous Peluquería, que están ubicados en Avenida América y Dibuja. Teléfonos, 3319281. Anonymous Peluquería, tu mejor elección si quieres. Buenos peinados, manicure, pedicure en Anonymous Peluquería. Sí, señor. Y si quieres ser el mejor DJ del país, pues venga a la Escuela del Duende. Te invitamos a la Escuela del Duende para más información. Comunícate 2428-683-4000-W, laescueladelduende.com. Ven a aprender. Sí, señor. Y también quiero saludar a las bailarinas María José y Génesis, que siempre nos acompañan en el programa, guapísimas como siempre. Eso, un primer plano para ellas, que están de negro hoy. Un besito para los televidentes. Y como siempre saludamos también, nos está acompañando en esta mañana, los más vagos de todos los vagos. Usted ya sabe quién son. ¡La Vagancia llegó! ¡La Vagancia llegó! Ya están todos así. ¡RICO! ¡RICO! Vamos a decir, más ánimo, más ánimo. ¡Vagancia, qué pasó! ¡Vamos con ese ánimo! ¿Por qué se van a elevar, Katy? Porque está confirmadísimo, confirmado. Américo de Chile con su orquesta y coros en concierto, viernes 29 de junio, en el Coliseo Rumiñahui, 20 horas. No te lo puedes perder. Vamos a entregar mucha atención. Vamos a entregar la entrada. Vamos con la entrada. ¡Vamos! ¡Repárese! 10.80, no deje de mensajear. El 10.80 se va a la entrada. ¡Mucha atención! ¡Cristina Bastidas Cueva! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y así, así se puede ganar. Si sigue mensajeando al 10.80, usted no se puede perder. ¡Gran concierto de Américo! Vamos, ahora sí a despedirnos. Ahora sí nos vamos a despedirnos. Les dejamos con las Diablitas, pero antes la despedida, chicas, para que sigan apoyando el Tareco Nacional. Bueno, por supuesto que sí, a todos los amigos televidentes. Un beso enorme, gigante para todos ustedes. A ver. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué rico! Y después, ¿por qué estás en la casa? Y por supuesto, aprovecho también para enviarle un saludo muy especial al Conde Cabrera en Estados Unidos. Un beso de parte de su grupo, Las Diablitas. Ahora sí nos vamos a despedir, chicas, en los escenarios de ustedes. Bueno, ya, un momentito, por favor. Perdón. Un momento. Para números de contrato, a todos esos empresarios. Para números de contrato, al 2744-714, también lo pueden hacer, ¿a dónde, amiga Cielito? Al 08-080-58-3771. Ya le tomó la decisión. Mi señor, nuestra madre también, ¿no? Grupo Las Diablitas. Las Diablitas, está, está. Nos vamos a despedir. Venganse para acá, Paulito. Usted no se pierde el día de mañana, va a estar interesante. Date cinco minutitos más. Para ser feliz. ¡Chao, chao! Aquí estamos compartiendo solamente alegría. ¿Quién está con nosotros despidiendo este programa? Las Diablitas en cinco minutitos más. Arriba, 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 arriba. Levántate, mi Ecuador del alma. ¡Epa! Este es el nuevo estilo de Las Diablitas. ¡Tas, tas! Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que, también por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí. Yo me desespero por ti. Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Me importa. Si es así, déjala ahí, hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es embrujado, mi amor. Déjame estar siempre junto a ti. Si es así, déjala ahí, hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es embrujado, mi amor. Déjame estar siempre junto a ti. Ese es tu embrujo de amor, de las diablitas. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. Me importa. Si es así, déjala ahí, hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es embrujado, mi amor. Déjame estar siempre junto a ti. Si es así, déjala ahí, hechizada y encantada por ti. ¿Qué más da? Soy feliz, no nos rompas, es embrujado, mi amor. Déjame estar siempre junto a ti. Así les pedimos el programa en esta mañana. Mil gracias, Ecuador, por compartir con nosotros. Nos encontramos en el próximo programa. Cinco minutitos más en Televisión Cabela. Cinco minutos más en Televisión Cabela.